¡Aplausos! 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 El cielo es un seco lado, eso de aquí, los caminos vencen y así, y así, y así. Los abeos son que van, son la brigenita o tres, pero a los abeos ven, y a la mujer y el juez. Y de madera, nadie, me choca, va y va hasta acá. Pero el mío que está en el portal, ese sí que es de vera, ese sí es de vera. Ese sí, ese sí que es de vera, ese sí que es de vera, ese sí es de vera. Ese sí, ese sí que es de vera, ese sí que es de vera, ese sí es de vera. Gracias.